Tenemos que garantizar que la plataforma sea capaz de soportar, por ejemplo, a que 250.000 personas se conecten al mismo tiempo y voten y no se caigan. Y además la innovación que estamos contemplando es colocar elementos de autenticación de la identidad digital de las personas. Estamos trabajando también intensamente la solución tecnológica de apoyo al escrutinio, el famoso STAE. STAE también incorpora tecnologías de punta. Hoy por hoy, STAE, por ejemplo, te permite generar un acta electoral, el acta de instalación, el acta de sufragio, el acta de escrutinio, firmadas digitalmente. ¿Por qué? ¿Y por qué podemos firmar digitalmente? Porque OMP logró acreditarse como una fábrica de producción de certificados digitales. Esta gestión lo que está apostando es por generar confianza a través de transparencia y de disponibilidad de los datos en forma abierta para que cada ciudadano, cada sociedad civil, cada líder de opinión e incluso representantes de partidos políticos puedan acceder a la información desde que empieza el escrutinio. Hola, muchísimas gracias por estar ahí y por conectarse a este episodio de Habla OMP, donde les contamos un poquito más de todo el trabajo que hacemos aquí dentro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Se imaginan que tienen que ir a emitir su voto en alguna elección y lo pueden hacer cómodamente sentados desde su oficina, desde su casa y desde el celular? Eso es gracias a la tecnología. Y de eso vamos a hablar justamente con Ricardo Saavedra, asesor de tecnología de la OMP. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Hablemos mucho de tecnología y muchas soluciones tecnológicas que hacemos aquí dentro de la OMP. Cuéntanos un poco. Mira, la tecnología es un elemento fundamental para OMP y para modernizar y mejorar todo el soporte que se da el día de la jornada electoral. Lo que tú acabas de comentar acerca de la posibilidad de que alguien pueda efectivamente, estando cómodamente en su hogar y usando un teléfono celular y poder emitir un voto, eso se puede hacer con plataformas de voto electrónico no presencial. Estos temas de tecnología de voto electrónico no presencial no son de reciente utilización en OMP y este tema se ha venido utilizando en asistencias técnicas que brinda la OMP a diferentes agrupaciones como colegios profesionales o miembros de sociedad civil. Esta plataforma lo que permite es utilizar el internet, una plataforma muy segura que utiliza el internet para generar la posibilidad de que alguien, indistintamente de donde se encuentre, porque rompes el esquema de la ubicación geográfica, pueda emitir su voto. Entonces, actualmente venimos trabajando esa tecnología de cara a las próximas elecciones del Colegio de Ingenieros del Perú. Sí, cuéntame un poco más de eso, son 300.000... Aproximadamente 300.000 colegiados a nivel nacional. El plan que se tiene con el Colegio de Ingenieros es que participen todos los colegios departamentales que eligen autoridades en cada departamento y además eligen autoridades en la nacional. Ahora, ¿qué hemos planteado? No usar la plataforma que se venía utilizando para otros colegios profesionales, sino trabajar una nueva plataforma de voto electrónico no presencial. Esta nueva plataforma de voto electrónico no presencial tiene una modernización total. Está pensada en una plataforma de nube para que funcione sin problemas de concurrencia. Concurrencia me refiero a la cantidad de personas que en ese momento entran. Tenemos que garantizar que la plataforma sea capaz de soportar, por ejemplo, a que 250.000 personas se conecten al mismo tiempo, a voten y no se caigan. Esa es un poco la idea. Y además la innovación que estamos contemplando es colocar elementos de autenticación de la identidad digital de las personas. ¿Cómo aseguramos ese tipo de...? Es un gran reto que se tiene siempre en plataformas, digamos, por internet. Porque frente a la computadora tú tienes que garantizar un mecanismo de saber que Ricardo es Ricardo. Exacto. Entonces, la ventaja que tenemos en el Perú es que la Ley de Certificados y Firmas Digitales del año 2000 y su reglamento de 2008, ha definido que el Documento Nacional de Identidad Electrónico, el DNI electrónico, es el mecanismo que le permite a un ciudadano de a pie poder usar la tarjeta y los certificados para garantizar el tema de la autenticación. O sea, es el medio a través del cual yo por internet garantizo que soy quien dice ser. Entonces, esta plataforma que estamos pretendiendo utilizar para la elección del Colegio de Ingenieros incorpora la autenticación a través del DNI electrónico. Un poco para entenderlo mejor. ¿Quiere decir que con DNI electrónico podemos autenticarnos y decirnos somos nosotros quienes estamos ante esta plataforma? Exacto. Es el mecanismo más seguro de autenticación y avalado por ley. Ahora, sabemos que no todos los colegiados probablemente accedan a un DNI electrónico. ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado la alternativa de usar una credencial basada en usuario y contraseña, pero con el mecanismo de multifactor. Cuando me refiero a multifactor, me refiero a ponerle algo más para mejorar la seguridad, así como lo tiene el DNI electrónico. ¿Ese multifactor cuál va a ser? Además de saber que tengo un usuario y una contraseña, yo tengo que enrolarme con mi cuenta de correo electrónico y con mi número de celular. Algo así como la identificación, verificación de dos pasos de algunas redes sociales, Google, etc. Entonces te llegaría tu usuario y contraseña, pero te va a llegar un código de seguridad vía SMS, por ejemplo, a tu celular. Tú tienes que digitar ese código de seguridad para garantizar esos dobles pasos. Poder ingresar. ¿Qué otras innovaciones tenemos dentro de lo que están preparando? Porque me refiero un poco más en el tema de emisión de resultados, por ejemplo. Por ejemplo, la tecnología digital se está trabajando en diferentes partes del proceso electoral. Por ejemplo, en la parte del sistema de cómputo electoral. Antes se llamaba el sistema de cómputo de resultados, el SCORE. Hoy se llama, hoy estamos trabajando en un proyecto para denominarlo Sistema de Cómputo Electoral, SCE. Ese sistema de cómputo electoral lo que va a permitir es, en los centros de cómputo, incorporar tecnología de inteligencia artificial. Estamos aplicando inteligencia artificial ya. Ya estamos aplicando inteligencia artificial. algoritmos que permiten detectar las grafías, las diferentes formas de describir un 7, un 4, un 2, un 1, de forma tal que aligeremos o reduzcamos el tiempo de la doble digitación que se hacía en los centros de cómputo. Y como así, digitiza el acta, se hace el reconocimiento de las grafías, se hace una verificación manual, transcribiendo, exactamente, y si esa combinación pasa a verde, o sea, que coincide lo que yo digito versus lo que yo veo, pasa a contabilización. Si no hubiese una coincidencia, pasa por seguridad a una segunda digitación. Esos son los mecanismos que hemos incorporado, que son mecanismos que ya se vienen utilizando con, digamos, otros aspectos. La inteligencia artificial está muy, muy, muy... Claro, claro, claro. Fomentando más la fiabilidad de los resultados. Para mejorar con fiabilidad en los resultados. Esa es una parte, digamos, en el centro de cómputo. Bueno, estamos trabajando también intensamente la solución tecnológica de apoyo al escrutinio, que es llevar el famoso STAE, ¿no? Ese STAE es llevar tecnología para el uso de los miembros de mesa. ¿Qué pretendemos lograr con esto? Pretendemos que se reduzcan los errores materiales que se generan en mesa, por diferencia de oferta electoral contra la numerología de sumatorias de los votos. Entonces, allí se utilizó con éxito, con mucho éxito, en las ERM, en las elecciones regionales y municipales de 2022. Fueron 8.000 mesas. Vamos a ampliar el ámbito de cobertura. O sea, ya se provoca y funciona. Ya funciona. Concreto y da resultados. Y da resultados. Entonces, queremos seguir ampliando la cobertura de la solución tecnológica de apoyo al escrutinio, de preferencia, aplicar en la mayor cantidad de mesas posibles de Lima Metropolitano. Ese es el plan. Pero el STAE también incorpora tecnologías de punta. Hoy por hoy, STAE, por ejemplo, te permite generar un acta electoral, el acta de instalación, el acta de sufragio, el acta de escrutinio, firmadas digitalmente. ¿Por qué? ¿Y por qué podemos firmarlas digitalmente? Porque OMP logró acreditarse como una fábrica de producción de certificados digitales. Y ¿sabes una cosa? En el Perú solamente hay dos. El RANIC y la OMP. Y la OMP lo ha acreditado en un mecanismo especial. Porque te acordarás que en las mesas, esas computadoras que se usan así, allí no tienen conexión. Claro, están fuera de línea. Entonces tenemos que generar una especie de autenticación de identidad en modo fuera de línea. Entonces ya tenemos esta tecnología, estamos incorporando novedades para usar en la cámara y poder grabar a la persona. Biométrico. Biométrica. Estamos tratando, estamos trabajando una alternativa de usar un pack de firmas para que se pueda firmar allí, digamos, digital o electrónicamente las actas. Y pensando un poco en el ciudadano para que haya mucha más transparencia, por ejemplo, en el momento de publicación de resultados. Y te responde esa pregunta. Si hemos apostado por tecnología en mesa, porque queremos mejorar la experiencia de las personas, ya no es OMP mirándose el ombligo, sino es OMP escuchando hacia afuera. ¿Quién usa mesa? Los miembros de mesa y los personeros de los partidos políticos. Mejorar la experiencia. Segundo, mejoramos la experiencia en el centro de cómputo. ¿Qué nos queda? La plataforma de divulgación de resultados. Y esta gestión lo que está apostando es por generar confianza a través de transparencia y de disponibilidad de los datos en forma abierta para que cada ciudadano, cada sociedad civil, cada líder de opinión e incluso representantes de partidos políticos puedan acceder a la información desde que empieza el escrutinio. Ya no vamos a esperar una acumulación de actas para dar un flash a una determinada hora. ¿Qué es lo que se solía hacer? Ahora vamos a salir con una plataforma totalmente transparente en el ámbito del gobierno abierto y en el ámbito de la veeduría ciudadana. Para que automáticamente se vaya actualizando y todos tengan acceso a boletines o a descarga de información para hacer cruces, para que jueguen con la información. O sea, puedo bajar la data y ver si... Exactamente. La idea es que es un formato de dato abierto para que tú puedas, si quieres, hacer tu propia contabilización. Claro, claro. Ya aquí no hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas. Exactamente. Más transparente creo que ya no se puede, aunque siempre se puede hacerlo cada vez que se hacen procesos. Cuéntame un poco de OMP Lab. ¿Qué es OMP Lab? OMP Lab es también parte de las estrategias de transformación digital que estamos impulsando desde la dirección de OMP. La dirección de OMP tiene dos columnas vertebrales, transformación digital e inclusión. En el ámbito de transformación digital que estamos impulsando con mucha intensidad, que es básicamente sacar provecho de tecnologías digitales y tecnologías disruptivas, tenemos que generar espacios donde se motive la innovación. No hay forma de hacer transformación digital si no tienes innovación. Pero la innovación pasa por no hacer las cosas como se hacían antiguamente, pensando solamente en la expertise del personal de OMP. No, ahora hay que abrir la cancha, como se dice, y escuchar, empatizar, escuchar dolores de quienes finalmente son los ciudadanos que esperan un valor tangible sobre el producto o servicio digital que pretendemos usar. Frente a ese escenario, ¿qué planteamos? Generemos el espacio. Y el espacio lo generamos y lo hemos denominado OMP Lab. OMP Lab es un laboratorio de innovación digital, donde queremos comenzar a generar con el ecosistema de laboratorios, el ecosistema de personas innovadoras, generar este tema de validación de las propuestas de innovación que la OMP pone a disposición de las personas. En algún momento vamos a poner a disposición ya la validación de esta propuesta de voto electrónico no presencial para el Colegio de Ingenieros para que tengamos el feedback. Lo importante del éxito de todo producto y servicio digital es que tengas feedback de quienes finalmente lo utilizan. Del usuario final. Del usuario final. No del área de tecnología que piensa que debería ser así, sino de quién lo utiliza. De la experiencia del usuario. Eso es trabajar mucho con UX, o sea, experiencia. UX es el sinónimo de experiencia de usuario. UX. UX. User Experience. Que es el enfoque más centrado en el ciudadano. Exacto. Centrado en el ciudadano. Eso es muy importante. Centrado en el ciudadano. Ya hemos cambiado el chip. Y yo quiero quedarme con eso, Ricardo, porque es importante tenerlo en cuenta para todos los que nos ven. No solamente tecnología, inteligencia artificial, voto electrónico no presencial, laboratorios de innovación. Siempre pensando en mejorar los procesos. ¿Para quién? ¿Para nosotros? No. Para ustedes, quienes nos ven, quienes emiten su voto, quienes están pendientes de fortalecer la democracia a través del voto. Ricardo, ha sido un placer conversar contigo, un mensaje final a todos los que nos están viendo sobre la tecnología aplicada a procesos electorales aquí en la OMPE. La tecnología que venimos trabajando desde OMPE no está siendo aplicada como popcore o canchita. Está siendo aplicada bajo una especie de hoja de ruta. Y las variables son lo que tú acabas de comentar. Centrado en el ciudadano. Generar valor público, real y concreto. Y sobre todo, ser transparentes. Transparencia. Transparencia que genera confianza. Muchas gracias Ricardo, ha sido un gusto conversar contigo de verdad. Y ustedes tengan por seguro que seguimos trabajando aquí en Más Soluciones para los Ciudadanos. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión. Chau. Chau.